Se nos da, aunque me duela, aunque duela el corazón. Siempre fui a lo que sea. Mamaste mi fernanquía y puse a tus bienes, mi vida, sin ninguna con mis pies. Mamaste mi fernanquía y puse a tus bienes, mi vida, sin ninguna con mis pies. Mamaste mi fernanquía y puse a tus bienes, mi vida, sin ninguna con mis pies. Mamaste mi fernanquía y puse a tus bienes, mi vida, sin ninguna con mis pies. Y sobre todo, mi respeto, mi reconocimiento para todos ustedes, muchísimas gracias. Íbamos pasando y así nos agarró de improvisto y los agarramos y son las mejores cosas. Dicen que no hay reportero, que no tenga suerte, no hay reportero hoy. Gracias a Dios, mira qué bonito que me tocó poder documentar estos momentos que son así exclusivos en la vida. Así que gracias, gracias Diosito. Algo estaremos haciendo bien que me permite hacer esto. Así que gracias Dios que me permite estar en estas generaciones y ser en ese eslabón de la generación pasada, de la generación actual y con la generación futura. Así que ayúdame a compartir. Ayúdame a compartir y por ahí nos falló un poquito el audio. Este creo que ya se acabaron los datos, pero ahorita vamos a ponerle más datos. De repente Telcel no avisa y no venía preparado. Ahora sí, pero bueno, vamos a ver con cuál nos vamos. ¿Cuál, cuál? La vi estrenando novia de los dos oros. Saludos a la familia Pulido. La familia Pulido, exactamente. Así que es mi compadre, es mi compadre, un nieto de Abelardo es mi compadre. Saludos, Charlie. Venir a acompañarnos aquí. Aquí van a estar hoy. Vamos a poner nuestro acuerdo para venirnos todos. Hay que hacer un gran evento y venir y juntar otra vez y estar así. Miren, la pura bohemia. La verdad salió de lujo. Felicidades a los organizadores. Vámonos con esta. Vámonos con esta cancioncita. Vámonos con esta cancioncita. Vámonos con esta cancioncita. al despertar el sol y al gavio casi alejo se llevan mis sueños tu mi corazón pues ahí está muchísimas gracias que Dios los conserve muchos años más de vida segunda vez que me toca estar con ustedes con todo respeto muchísimas gracias amigos Dios ahora sí que coincidimos porque ni siquiera invitación hubo gracias nadie, nadie, nadie la verdad es una sorpresa pero esto es lo más emotivo que veremos hoy muchísimas gracias como siempre quedo para servirles para servirles a Dios y a todos ustedes gracias su amigo y servidor Carlos Flores hoy desde Zaguayo 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 primo y esto es el verdadero amor a la música tantas generaciones y tanta escuela de músicos que ha dado y mira lo que es lo que es amar ni siquiera pidieron nada tuvieron todo se trajeron su planta eléctrica y órale y nos ponemos y ahí no ocupamos nada así como el Carlos Flores órale vámonos saludos con todo respeto bendito sea Dios que hoy me ha permitido nuevamente estar en un momento tan emotivo y tan bonito en Zaguayo en Zaguayo Michoacán estos momentos que que difícilmente se repiten que difícilmente uno puede documentar pero hoy gracias a la vida a Dios que me ha permitido hacerlo gracias a todos ustedes por estar compartiendo y por hacer posible que estemos haciendo videos haciendo contenido para todos ustedes humildemente tu amigo y servidor Carlos Flores síguenos en YouTube porque también ahí van a estar estos vámonos gracias a todos los que nos hagan gracias a todos los que nos hagan